Así que vas a tener selectividad, no sé si la has tenido ya o la vas a tener ahora Pero eso te voy a decir que es probablemente la prueba en la cual vas a estar más nervioso de toda tu vida Sé que cuando te digo esto, te sientes bastante identificado y es que Has estado estudiando todo este curso, todo segundo de bachillerato Para presentarte un examen que realmente va a determinar tu futuro ¿A qué te vas a dedicar de mayor? Probablemente te pensarás que este examen va a determinar cuánto ganas de mayor En qué trabajo trabajas, cómo exitoso eres en la vida Y todo eso, como todos pensábamos en su día cuando lo hicimos Pero luego cuando acabes te das cuenta que no ha sido para tanto Cuando acabes te das cuenta que es una chorrada la selectividad Que son tres días intensos y ya lo tienes Y que si has estudiado durante todo el año y que si te has preparado durante todo el curso Vas a llegar a la selectividad y te vas a hacer una chorrada Pero quédate con una cosa que te voy a decir La selectividad te va a parecer muy importante ahora mismo Y cuando la saques bien, si la sacas bien, vas a estar súper súper orgulloso Pero realmente la importancia que tiene eso en tu vida es muy muy poca Porque entras en la carrera que entres te van a quedar muchísimos años por delante de trabajo Te va a tocar muchísimos años de dedicación Muchísimos años de tener que diferenciarse Para luego poder ser grande Y no te digo todo esto para desmotivarte No te digo todo esto para que pienses que todo tu trabajo no sirve para nada Te digo esto para que empieces a pensar con la mentalidad correcta Te digo esto para que ahora cuando vayas a entrar a la universidad Seas consciente de lo que hay Y te vas a dar cuenta que en la universidad la gente pasa de ti Eres un número más, eres un código más en todo el sistema educativo Que lo que va a importar y lo que te va a hacer hacerte un nombre Es lo que tú hagas por tu cuenta Lo que tú hagas por tu cuenta propia Lo que te haga ser diferente Lo que tú demuestres a la gente por redes sociales Por eventos, por todo eso Eso es lo que te va a diferenciar No te va a diferenciar simplemente estudiar marketing Estudiar publicidad, estudiar periodismo Estudiar medicina No te va a diferenciar, vas a ser uno más Entonces, no te cierres puertas Si en el segundo bachillerato has dejado de patinar Porque era algo que te gustaba Pero has tenido que dejarlo por estudiar Retómalo Si has dejado de ir al teatro Porque no tenías más tiempo Retómalo Si has dejado de practicar un instrumento Retómalo Porque te lo juro Que aunque tú pienses que eso no tiene ningún tipo de retorno actualmente En un futuro lo vas a agradecer Te voy a poner un ejemplo Yo cuando estaba en el colegio Hacía debates extraescolares Escucha, no me subían nota No me ponían un 10 A lo mejor me subían un punto al final de la asignatura en lengua El trabajo que había detrás de ello No era realmente rentable para un punto Pero no sé por qué yo sabía Aparte de que me gustaba un montón Sabía que me iba a dar algún tipo de retorno Si bien sea ahora o en un futuro Y sepáis, ¿sabéis qué? Si ahora en estos vídeos soy capaz de A lo mejor expresarme también O a lo mejor que mi mensaje llegue tan eficazmente a la gente Es por esos debates Porque me permitían saber Cuando tenía que estar en silencio No meter muletillas No estar nervioso Estar en una posición firme Mirar a la cara cuando estoy hablando Y todas esas cosas Que al final lo que han permitido Es que ahora mismo Sea capaz de poder comunicaros este vídeo De la forma correcta Pero en verdad Lo único que te voy a pedir Ahora que vas a entrar a la universidad Lo primero, la selectividad no tiene tanta importancia como te crees No es tan importante como tú te crees Si te va a permitir entrar a esa carrera Vale, hasta ahí es la importancia que tiene Después vas a tener que hacer mil cosas Para poder conseguir esa carrera Vas a tener que sacarte las castañas del fuego mil veces Vas a equivocarte mil veces Entonces ten en cuenta eso Ten en cuenta que simplemente hay una piedrecita más en todo el camino Que no es momento de relajarse Es momento de seguir trabajando Es momento de seguir viendo para el futuro Y ver qué es lo que quieres para ti Sé consciente Esa selectividad de un trabajo Te va a dar una situación en la cual tú estés con una ventaja Que te permita viajar todo lo que tú quieres Te va a permitir No Es simplemente un obstáculo más que hay que superar Entonces Vamos a cambiar el chip Vamos a empezar a pensar a largo plazo Vamos a empezar a pensar en todos los beneficios que nos puede traer en sí El poder hacer cosas que nos gustan Vamos a empezar a ver la importancia de ser valioso Una persona valiosa no es aquella persona que ha sacado 10 de la universidad Es la persona que tiene esos conocimientos de la universidad Pero que aparte es capaz de cubrir otros 3 puestos diferentes Porque a un empleador, a un empresario Lo que va a valorar es que realmente esa persona Si uno de su plantilla le falla Este la puede cubrir Y luego por último Aquellos que no hayáis conseguido pasar Aquellos que vais a sacar malas notas Aquellos que no os vais a poder llegar a lo que queréis Os voy a decir una cosa La vida no se acaba aquí Esto no es el final Si realmente tenéis como objetivo una carrera A la cual nos ha dado la nota Y tenéis entre ceja y ceja No pasa nada Lo hacéis el próximo año y ya está Lo importante es que ahora vas a tener el tiempo El mismo tiempo que tenías antes Aunque tú no creías Para poder dedicarte aparte a otras cosas Aparte de las que tú estás haciendo ahora Es así Todos tenemos un tiempo increíble Todos tenemos 24 horas en el día Porque a mí me da tiempo a grabar vídeos A estudiar, a entrenar Y luego a poder pasar tiempo con mis amigos Y sin embargo a ti solo te da tiempo a estudiar ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Sí, para decir Es que tú estás estudiando tal Es que tú te ves tal Yo hice segundo bachillerato Yo estuve hasta las 5 de la tarde Todos los días en clase Yo luego daba clases particulares Y aún así subía un vídeo a la semana Y aún así me daba tiempo a entrenar 5 días a la semana No debes de tener ninguna excusa Tienes tiempo de sobra Eso te lo puedo asegurar Te lo puedo jurar Puedo hacer lo que quieras Pero ya te digo yo Que tienes tiempo de sobra Aprovecha ese tiempo Dedícale las cosas que necesita la universidad Pero ya está Lo demás No pienses que te lo ha regalado nadie Ese tiempo extra de libre De wow, tengo que descansar No te lo ha regalado nadie Esto lo estás eligiendo tú Que tú estés dedicando ese tiempo libre Que te queda En tirarlo a la basura Y yo esté aprovechándolo En construir otras cosas En hacer proyectos y tal No hay suerte Porque ya te estoy viendo Que cuando veas esos resultados Que me salen a mí Y a ti no Se pasa a pensar Que suerte Que qué tío más suerte Ha tenido todo muy fácil No, 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 no Es por pequeñas decisiones Que has tomado día a día Nada más chicos Simplemente eso Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos próximamente Nos vemos la semana que viene Y hasta entonces Haz el cambio Os quedamos Adiós